Estas son del 5 al 1 las películas más taquilleras en las salas de cine estadounidenses del fin de semana. En el quinto lugar aparece Teen Titans Go to the Movies que recaudó 10,5 millones de dólares. En la obra, un villano con un maquiavélico plan para dominar el mundo se enfrentará a cinco superhéroes adolescentes que sueñan con convertirse en estrellas de Hollywood. El cuarto lugar con una recaudación de 12,3 millones de dólares fue para Hotel Transilvania 3 Summer Vacation. Embarcada en un crucero de lujo, la protagonista Mavis ha convencido a su padre Drácula para que la acompañe y se tome un respiro. Allí, el conde conocerá a una mujer de la que se enamora sin saber que en realidad tiene oscuras intenciones. La tercera casilla se la llevó The Equalizer 2 con 14 millones de dólares. En el filme, el personaje de Denzel Washington, un agente retirado especializado en operaciones clandestinas para el gobierno, debe emplear toda su destreza para hacer frente a un grupo de asesinos implacables con una relación muy estrecha con su pasado. El segundo lugar lo obtuvo Mamma Mia Here We Go Again con 15,2 millones de dólares. Mary Streep, Peter Brosnan, Colin Firth y Amanda Seyfried regresan en esta película que vuelve a apostar por las canciones del grupo sueco ABBA. La cinta incluye a Cher, un pequeño papel y relata la juventud de Donna, el personaje de Streep en la obra original, ahora interpretado por la joven Lily James. La medalla de oro de este fin de semana se la llevó Misión Imposible Fallout, la sexta entrega de la saga de acción protagonizada por Tom Cruise, que registró el mejor estreno hasta ahora de la franquicia, con una recaudación estimada de 61,5 millones de dólares. En la cinta, el equipo que trabaja con el agente Ethan Hunt lleva a cabo una operación de alto riesgo que les llevará por París, Londres y la región de Cachemira para evitar un ataque terrorista global.